... ...desde hace una semana los sin techo que viven en las calles de Roma... ...hacen la colada en la lavandería papá... ...un servicio gratuito que les permite lavar, secar y planchar su ropa... ...dentro del Centro Gente de Paz de la Comunidad de San Egidio... ...en un antiguo complejo hospitalario romano... ...el centro es una iniciativa del Vaticano... ...y se espera que 300 personas lo utilicen a diario. Hoy he venido para hacer la colada al nuevo centro donado por el Papa... ...a la Comunidad de San Egidio... ...he salido más digno, limpio y arreglado... ...se lo agradezco mucho a la Comunidad y también al Papa... ...que ha dado esta oportunidad a las personas sin techo. Las instalaciones cuentan con seis lavadoras, secadoras y planchas... ...están abiertas mañana y tarde cuatro días por semana... ...y vienen a completar los servicios de penutería y barbería... ...dedicados a los sin techo... ...que el Papa Francisco inauguró en 2015... ...el Vaticano también ofrece duchas y dormitorios a los indigentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!